¿Quién puede arrebatarle el derecho que da el artículo 2526 de la Constitución? ¿De arrebatarle el derecho y solucionar el problema laboral? Un funcionario de la Alcaldía de Valledupar resultó herido a piedra en momentos en que se encontraba en la carrera octava a pleno centro de esta ciudad. De acuerdo a las primeras informaciones, varios trabajadores estaban haciendo controles en el espacio público cuando fueron atacados a piedra por parte de personas cercanas a vendedores estacionarios. Uno de los coordinadores de la unidad fue auxiliado por parte de sus compañeros y trasladado a un centro asistencial en esta ciudad, siendo atendido por galenos. Respecto a este caso, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galbi, dijo Cuando la unidad llegó a realizar toda la operación en la zona, hubo un local que se rehusó a lo mismo y personas que tienen algún vínculo con el local se pusieron a agredir a los funcionarios de la unidad de espacio público que siempre está acompañada de la policía. Y en esa agresión resultó lesionado uno de los coordinadores de la unidad con una abertura en su cabeza producto de un impacto ocasionado por objetos contundentes, más específicamente una piedra.